Enganche a tu prima Enganche a tu prima Yo te estoy esperando Yo te estoy esperando ¿Qué vas a hacer con tu prima? Cargar a enseñarle A enseñarle a comer Enseñarle a caminar Darle la comida Cambiarle el pañal Enseñarle cómo jugar Con los juguetes Porque mi mamá Se va a poner todos mis juguetes En la boca Bueno, pero tú la tienes que enseñar Porque tú eres grande y ella es chiquita ¿Verdad? Ah, bueno Entonces, ahora te enseño todo lo que hice Ah, no, pero habla bien Porque tú eres grande Enseñale qué hiciste Entonces, primero yo hice como mi nombre Y después yo hice Hiciste un corazón Para verlo, enséñame Un corazón adentro de un corazón Ay, qué belleza Para tu primita Ah, con ella Entonces, Diego Hizo este osito Para Mía Ay, qué belleza Mira, Mía Te hicieron un osito Y aquí dice Te amo Para ver Oh, my God Tú amas a Mía ¿Quién hizo esto? Diego Ay, qué belleza Mía va a estar muy contenta ¿Quién? Hizo ¿Quién? Te amo